El presidente municipal de Guadalupe, Roberto Luévano, informó que al municipio solamente le tocaron 69 mil pesos como parte del fondo minero. Sin embargo, se busca que con el recurso que se otorgó al gobierno del estado por este mismo concepto, se puedan concretar obras en Guadalupe por 10 millones de pesos. No, bueno, pues es muy poquito, nos toca cerca de 69 mil pesos, si somos de los municipios, de los 15 municipios que tenemos fondo minero, pues son 69 mil pesos. Entonces, es muy poquito, hay otro fondo que maneja el gobierno del estado, que el gobernador nos ha pedido algunos proyectos que hemos ingresado, principalmente algunas carreteras, comunidades, caminos rurales, es lo que estamos planteando. Sobre todo la parte de Tacualeche, acá en Casas Coloradas, San Jerónimo, es lo que estamos planteando nosotros como prioritario. Bueno, metimos cerca de 10 millones de pesos en proyectos, pero más bien vía la parte que le corresponde al fondo minero al gobierno del estado. De lo del municipio son 69 mil pesos, entonces realmente vamos a ver si alcanza un aula, unos baños en alguna escuela, de los compromisos que tenemos ahí con algunas escuelas. Esa una escuela, nosotros metimos dos proyectos para un cerco perimetral, lo que alcanzara, o para unos baños. Un servicio sanitario. Sí, se están revisando, son de los que se están revisando, están ahorita dándole prioridad a los de mayor monto, como Mazapil, Morelos, Frenillo. Son los que ahorita van avanzando más y finalmente lo nosotros es muy rápido. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. Gracias. Gracias. Gracias.